¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez a mi canal, yo soy Rebeca Marín, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes y si tú no me conoces, yo soy la chica que te trae los mejores tutoriales y los más fáciles en Bidink para que seas un experto en bisutería y seas muy feliz y ganes mucho dinero si así tú lo decides. Y bueno, hoy de verdad estoy súper, 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 súper emocionada, van a decir, Rebe, tú siempre estás muy emocionada. ¡Pero no! O sea, sí, pero hoy estoy más emocionada todavía, más, porque hoy es un día muy, muy especial. La verdad es que este mes, hace cinco años, fue que arrancamos con el sueño de tener esta tienda, o bueno, arrancamos con esta tienda y con este proyecto, arranqué. Bueno, a raíz de eso ha sido un viaje maravilloso, un viaje padrísimo y donde hemos crecido y donde hemos logrado cosas y donde hemos, sobre todo, compartido con ustedes momentos maravillosos. Se ha formado una comunidad hermosa donde tengo clientas y personas que me siguen desde hace cinco años que comenzamos. Entonces, es súper bonito poder decirles que estamos celebrando nuestro quinto aniversario. Cinco años de la pierna, no lo puedo creer. Y pues, obviamente, como estamos arrancando con el aniversario, pues teníamos que tener algo muy especial para ustedes. Y así es. Hoy, en este video, se los voy a revelar. ¡Sí! Oigan, ¿por qué se los sigue atravesando aquí? Bueno. Ok. Hoy les voy a revelar el súper misterio de lo que tengo para ustedes para celebrar, para comenzar a celebrar nuestro quinto aniversario. Esto es algo que yo ya les había ido dando una que otra pistita, y yo sé que muchas están al pendiente y yo sé que muchas están así, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Y la verdad es que no, no se lo imaginan. A lo mejor sí se lo imaginan. ¿En general qué? Pero no saben todo lo que contiene y no saben lo que es. Y entonces, hoy vamos a revelar esos grandes secretos, porque hoy vamos a hacer un back-end. De este gran nuevo lanzamiento. ¡Tarán! Tú sabes que nosotros nos especializamos en armar los kits más hermosos, divinos, bien pensados y amorosamente seleccionados para ti. ¿Verdad? Tú ya lo sabías. Es muy probable que tú ya lo hayas sabido. Y si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Y este, no, esto que tenemos aquí, esto que tengo en mis manos, es el gran regalo que nosotros tenemos para festejar nuestro quinto aniversario. Es una nueva colección. Yo no sé si tú te acuerdas que en diciembre sacamos una colección navideña preciosa que voló y revoló y volvió a volar. Bueno, pues ahora tenemos una nueva colección con una temática que estoy segura que te va a encantar. Así que quédate este video para que puedas ver todo lo que contiene y en la súper, súper, súper oportunidad que hay y que tienes de adquirirla por muy, muy, muy poco tiempo porque son solo, desde ahorita se los digo, y no es choro, son solo 69 colecciones las que van a salir. No more. Lo que salió, salió. Y créanme que son pocas para la gran demanda que hay y mucha gente las está esperando. Así que te la voy a mostrar. Ponte trucha para que tú puedas rápido correr por la tuya si es que todavía está disponible cuando tú veas este video porque no va a haber restock de esta colección a menos no pronto. Si lo lográramos conjuntar, porque son muchas cosas muy especiales las que hicimos para ustedes, entonces si logramos conjuntar todo eso, no sería pronto. Así que quédate en el video. Te recuerdo antes de todo esto que me nos sigas en nuestras redes sociales arroba rebeca marina mx en todas las redes para que TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest, en donde te dé la gana, aquí estamos también como arroba rebeca marina mx. Y suscríbete al canal de YouTube si tú quieres aprender, si tú quieres saber, si tú quieres cotorrear, si tú quieres la buena vibra. Y el buen pedismo está aquí. ¿Y qué te iba a decir? Y de una vez te adelanto que vayas suscribiéndote al canal porque de esta colección van a salir interesantes tutoriales que voy a compartir con ustedes con los productos de la colección. Así que, bueno, si tú estás lista, vamos a ver qué es lo que va a traer. Y bueno, vamos a comenzar por a sacarla de esta bolsita. ¡Ay, qué emoción! No lean, no lean porque esto es al privado. Y lo que vas a encontrar es este paquetito dorado para seguir con la tradición, ¿no? Porque así fue como, ¿te acuerdas que así llegó la colección navideña? Es un paquetito dorado precioso, adivino. Que te va a traer esta postalita. Que a ver, no les voy a mostrar el mensajito de atrás porque es un surprise, surprise para cada una de las que la adquieran porque es súper personalizado y con mucho amor. Pero a ver si esto que estás viendo aquí te da alguna idea de qué es lo que contiene. Esta es una foto de inspiración que está muy relacionada con el contenido. Está súper colorida, súper bonita y con una figura un poquito particular. Así que vamos a ver qué contiene. Aparte de esto, tú vas a obtener aquí... Ay, bueno, pero es que si les muestro esto ya van a saber qué es, no. Vamos a abrir esta etiquetita de aquí. ¡Ay, qué emoción! Se desdobla por aquí. Se desdobla por acá. Esto está bien envuelto con un tamalito. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué emoción! ¡Tarán! Este es el kit... O la... Más bien, esta es la colección... Esta es la colección que tú vas a obtener. Y no sé si ya están viendo lo que contiene, que está maravilloso, que es algo que nos habían pedido muchísimo. Esta colección es la que tú te vas a llevar a tu casa. Viene en su bolsita con cipro preciosa y vamos a ir viendo una por una todas las bolsitas que trae. Y miren. Trae seis bolsitas. Las voy a sacar todas de un jalón. Y vienen ordenadas de esta manera. Y si tú ya viste, te vas a ir para atrás, mi reina, porque es una colección de tilas. ¡Qué emoción! Este es uno de nuestros productos más vendidos y tenían mucho tiempo pidiéndonos mixos de mi tilas y cosas con tilas. Y adoran las tilas la gran mayoría de nuestras clientas y de nuestras seguidoras. Entonces, lo que hicimos fue armar una colección completa en base a un ecosistema para que sean y para que tengan solo las tilas chidísimas. Voy a empezar mostrándoles bolsa por bolsa todo lo que trae, porque se van a ir para atrás y se van a ir para atrás cuando sepan el precio y se van a ir para atrás en todo momento. Miren, voy a hacer esto para acá. Y sí, es una colección de mixes de tilas que la van a poder implementar con un montón de proyectos. Esta colección te va a venir acompañada de la lista de todo absolutamente lo que contiene la colección para que tú te vayas familiarizando con el material en caso de que no lo conozcas o que lo puedas identificar fácilmente, ¿vale? Miren, vamos a abrir la bolsita número uno que trae esto, que son tres mixes de QTL. Si tú no sabes lo que es la QTL, son las cuartos de tila. Son estas tilas que es, pues, tal cual, un cuarto del tamaño de una tila, súper delgaditas, súper preciosas, y viene en tres mixes de puras QTL. El primero es el mix de La Novia, que está divino, porque, miren, trae estos tonos blancos y beiches, ¿no? Aperlados y apacos y como este cristal a B. O sea, trae varios tonos en esas tonalidades, que es el mix de La Novia. El segundo es el mix cerezas con chocolate, porque miren qué cosa tan rica se ve esto, se me antojó. ¿Ya vieron? Es que si fueran las cerecitas con el chocolate o el chocolate blanco, ¿sí? Traen, me encantan estos mixes porque traen una variedad de tonos que pueden ser metálicos, opacos, mates, transparentes, o sea, juegan mucho con las tonalidades y con los acabados para darnos un efecto súper padre al final. Entonces, este es el mix cerezas con chocolate, este es el mix tres, y este es el mix de abeja reina, y miren, trae este amarillo, negro, blanco, y esta trae QTL chapa de oro, ¿eh? Porque es de la abeja reina, mamacitas, o sea, reinas, porque somos reinas. ¿Sale? Ahí está, y aparte, te trae, cada bolsita es de 5 gramos de mix, ¿ok? 5 gramos de cada uno de los mix, y te trae dos bolsitas con QTL chapadas, que es QTL chapa de oro, 2 gramos, y QTL chapa de paladio, 2 gramos, que son las 191 y las 194, que son también de nuestros productos más vendidos en tilas, las QTL chapadas se nos venden muchísimo. Entonces les quisimos poner 2 gramos de cada una para que puedan complementar sus creaciones, esto está en la bolsita 1. Vamos a ver qué tenemos en la bolsita 2. en la bolsita 2, vamos a abrirla, y vamos a sacar, ¡ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Son 6 mixes de tila, y estas sí traen variado de todos los tamaños, o sea, te puede traer tilas, medias tilas, o cuartos de tilas, todas mezcladas, entonces se ven padrísimas. Por ejemplo, este es el mix 4, vamos en orden, este es el mix 4, que es el mix sueños turquesa, que vean, trae una combinación de azul turquesa, un poco más verdecito turquesa, naranja, beige, este bronce metálico, o sea, este mix a mí me encanta, muy veraniego, ahorita que ya viene el verano, es un mix súper súper veraniego, así como fresco, como playita, este está padrísimo, me encanta. Luego está el mix 5, que bueno, hablando de playita, este es puro amar, hagan de cuenta, de hecho se llama mix olas del mar, que es el mix 5, y este trae azules, blancos, azul marino, blancos aperlados, transparentes, cristal transparentes, como si el satín, está súper bonito, en tonos de azules, azules, muy marítimos, muy olitas del mar, como su nombre lo dice, este es el mix 6, creo que este va a ser uno de sus favoritos, y este es el mix, mix corte de la reina, que trae rosas, lilitas, morados, este, y bronces, metálicos, es un mix súper bonito, este tejido se va a ver divino, ya van a ver las cosas tan hermosas, que vamos a hacer con estos mixes, en los tutoriales, que vamos a estar publicando, que estoy segura, que les va a encantar, este es el mix corte de la reina, el mix 7, que es el mix tesoros de la tierra, creo que honestamente de todos, este es mi favorito personal, vean que cosa tan hermosa, o sea, son como verdes, turquesas, metálicos, este, cafés, como tal cual, como un bosque, pero no tan oscuro, más turques son, como verdes esmeralda, de hecho, y los efectos que traen las tilas, que vienen así como bien metálicos, bien brillantes, me encantan, igual, es una mezcla de medias tilas, cuartos de tilas y tilas, que está bellísimo, el mix tesoros de la tierra, que es el 7, el mix 8, que es el mix flor imperial, que este trae, tal cual, como si fuera una baraja, blanco, rojo, este, negro, y trae unos toques, como de este gris a B, que está muy lindo también, igual, en combinaciones, este, en los tres tipos, de tamaño de tila, y el mix 9, que es el mix rocas, que también es un mix muy, pues no sé, yo siento que es como muy neutro, muy chido, que trae beaches, beige Picasso, este, ¿cómo se llama? bronces metálicos, más claros, chocolates, ¿no? O sea, como de estas tonalidades, este rosas, es el mix 9, mix rocas, recuerda que trae, 5 gramos de cada uno, de los mixes, la colección, estos mixes, no los vas a encontrar, por separado, o sea, no se van a vender, por individual, solamente son especiales, para la colección, en este momento, la única forma, que tienes de conseguirlos, es a través, de la colección, ¿sale? En la bolsita número 3, vamos a empezar, a ponerles complementos, para que ustedes, trabajen sus tilas, y vamos a traer, cuatro cositas, que es un chaquirón, dorado transparente, que es el 17, el 020, trae 10 gramos, de chaquirón de este, 10 gramos, de chaquirón mix metálico, que les hicimos, un mix especial, para esta colección, porque vamos a hacer, unas pulseras divinas, y los vamos a estar utilizando, rondel, dorado claro, o plateado, según, este, les va, les va a venir, porque va a haber, ahorita les voy a mostrar, va a haber dos versiones, de colección, y el spacer, de 2 milímetros, dorado galvanizado, dura coat, este, que es el color, 4202, que son estas, donitas chiquititas, riquititas, este, de 2 milímetros, que nos encantan, así que esto, es lo que tú, vas a poder encontrar, en la, bolsita número 3, en la bolsita 4, vienen componentes, metálicos, principalmente, de chapa de oro, miren, van a venir, son 2 gramos, de bola lisa, de 2 milímetros, de chapa de oro importada, 4 ganchos para arete, 4 pares, pues, de ganchos para arete, de este tipo, que son ganchitos cerrados, 2 gramos, de alfiler cerillo, de 5 milímetros, que también, los vamos a estar, por ahí, utilizando, en una idea, una inspiración, que les vamos a sacar, y esta preciosidad, que si tú, no lo conoces, es el conector de Etis, y los, este, los terminales soros, un juego, para hacer, un tutorial, que vamos a hacer, con ellas, estos son, de la marca Simbal, original, y, este, vamos a hacer, un brazalete, desde ahorita, ya se los estoy, spoileando, vamos a hacer, un brazalete, utilizando, estas piezas, y ensamblándolos, con nuestras, telas, ay, eso va a estar, padrísimo, lo vamos a hacer, en un tutorial, que vamos a estar, publicando próximamente, así que por eso, les incluye, un set, de, el conector de Etis, y el conector soros, el, este, puede venir, en este color bronce, que están viendo, bronce antiguo, o puede venir en plata, en color plateado, plata, este, también metálico, entonces, si tú lo quisieras en plata, cuando apigas tu colección, hay que decir, porque son menos, son poquitas las plata, si son más los que tenemos, en bronce, porque normalmente, los dorados, pues los busca más la gente, este, pero si tú quisieras plata, apúrate, porque hay bien poquitas conexiones plateadas, ¿sale? En, la bolsita, número 5, tenemos, esto va a ser, lo que necesites tú también, y para hacer tus tutoriales, y lo elástico, mi Yuki, que este es de .3 a .5 milímetros, es súper delgadito, y es especial, para trabajar, con este tipo de cuentas, así que vamos, te va a incluir uno, tu colección completo, un paquete de agujas pony, preciosas, divinas, que son de las favoritas, del mundo mundial, miren, que se las voy a abrir, se las voy a mostrar, trae 6 agujas, 4 del número 10, y 2 del número 12, si mal no recuerdo, este, y un enhebrador, de este, de hilo para aguja, y te vas a llevar, un paquetito completo, aprovechando que, ya tenía rato, que estas las teníamos agotadas, tenía rato, que las teníamos agotadas, y ya las tenemos de vuelta, para la colección, y te van a venir, 3 metros de hilo fireline, para que puedas trabajar, el brazalete, de hecho, el que les acabo de comentar, que vamos a hacer, lo vamos a hacer con hilo fireline, y te va a venir, eso suficiente, para que lo puedas hacer, ¿sale? y por último, te van a venir, 4 bobinitas, con 5 metros de hilo chino, cada una, de grosores, del punto 5, y el punto 8, 3, estos 3 colores, en punto 5, y un color, en punto 8 milímetros, porque lo vamos a usar, de manera diferente, en los tutoriales, entonces, esto, todo esto, te incluye la colección, es un montón, montón, montón de cosas, déjenme las empiezo, a traer todas para acá, son un montón de cosas, y no nada más, son un montón de cosas, sino que todo está, seleccionado, amorosisísimamente, para que todo, haga sentido, para que todo combine, para que todo, este, lo puedas utilizar, este, en tus labores, déjenme ver aquí, acomodarles todo, y estamos honestamente, muy, 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 este, contentos, y muy emocionados, con esta colección, de aniversario, que sacamos, se puede decir, y esperamos, de todo corazón, que para ustedes, sea, así, súper, súper bienvenida, y que la adoren, y que les encargo, y chicas, por si no era suficiente, y si no, antes de llegar al final del video, todavía tengo una sorpresa, para ustedes, en la colección, les va a venir, un pequeño QR, que ustedes van a poder, escanear, y los va a llevar, a que puedan descargar, este ebook, que hice con tanto amor, para ustedes, con un montón de información, que se llama, Tila Miyuki, la guía, para principiantes, entonces, si tú nunca has trabajado, con este tipo de materiales, no te preocupes, porque aparte, vamos a estar publicando, por lo menos, tres tutoriales, y más inspiraciones, de lo que tú puedes hacer, con tus Tila de Miyuki, ok, pero, en este ebook, que tú vas a poder descargar, viene un montón de información, sobre lo que son, los tamaños, cómo nacieron, cómo se inventaron, etcétera, vienen proyectos, de inspiración, para que tú te puedas, este, inspirar, incluso vienen ligas, a tutoriales, para que tú puedas, hacer proyectos, este, adicionales, a los tutoriales, que yo les voy a grabar, y, este, y este lo van a poder descargar, una vez que ustedes tengan su colección, con su código QR, de hecho, este va a estar, como work in progress, porque cuando nosotros, publicamos los tutoriales, en el canal de YouTube, los vamos a agregar, también a esta guía, para que tú tengas ahí, todas las guías, todas las fotos, todas las inspiraciones, y te sirva de muchísimo, como una referencia, este es un regalito adicional, que yo hice, con mucho cariño, para ustedes, que espero que les sirva mucho, y que lo aprecien, y lo guarden, y que les sea muy útil, y pues nada, realmente, esto es lo que tengo, para ustedes, que yo siento que es, maravilloso, yo siento que está padrísimo, la colección, ya está disponible, se lanzó, de hecho, el lunes 29 de abril, para nuestras clientas cercanas, así que, córrele, a ver si todavía alcanzas, porque yo pienso, que van a volar, de verdad, manda los mensajes de WhatsApp, a estos números, que están apareciendo, en tu pantalla, por favor, por favor, por favor, no te pierdas la oportunidad, de tener, esta preciosidad, que armamos con tanto cariño, en tus manos, para que tú puedas divertirte, pasar un montón de horas, de esparcimiento, imagínate, de diversión, de concentración, creando cosas hermosas, tú sola, sin que nadie te moleste, en tu propio mundo, como nos gustaría vivir, a todas las que amamos, este tipo de, de actividades, a todas las que amamos, las manualidades, que nadie nos moleste, que nadie nos hable, haciendo aquí, mira, con nuestro hilo, y con nuestras agujas, felices de la vida, armando cosas preciosas, para ti, para tu familia, para tus amigos, o, para tus clientes, por qué no, y que te ganes, un excelador ordinario, dinerito de esta, ay, no les he dicho lo mejor, el precio de esta colección, tiene un valor, de 1,450 pesos más envío, ese es su valor real, pero tú te la vas a poder llevar, por sólo, 1,099 pesos más envío, 1,099 pesos más envío, es lo que te va a salir, llevarte todas estas preciosidades, a tu casa, este es material, de altísima calidad, es material para bisutería, muy, muy fina, de alta gama, y tú lo vas a poder tener, por sólo, 1,099 pesos, todo este bundle, que nosotros armamos, con mucho cariño para ti, así que, no dudes dejarme en los comentarios, qué opinas, ponme en los comentarios, cuál fue el mix, que te gustó más, ponme en los comentarios, todo lo que me quieras poner, ponme en los comentarios, también, si te están, si te encantan, las colecciones que armamos, pues ponme, de qué te gustaría, que les armáramos colecciones, todo lo que quieras ponerme, yo las voy a leer, yo siempre les contesto, a veces me tardo un poquito, pero siempre las leo, y siempre las contesto, así que me va a encantar, escuchar sus opiniones, o leer sus opiniones, aquí abajo en los comentarios, yo fui Rebeca Marín, te adoro, te quiero mucho, tú mereces ser feliz, tú mereces ser feliz, tú mereces triunfar, y te mando todo mi amor, y todo mi cariño, a través de esta pantalla, bye bye,